Cuando la tarde naufragaba entre tormentas y todo apuntaba a otro Jueves Santo agridulce, un cáliz reconfortaba la jornada en feria. Montesión rompía la mala racha de los negritos, la exaltación y las cigarreras. La historia no podía repetirse y el Jueves Santo encontró su cáliz reconfortador para alejar las nubes que desde el mediodía amenazaban con destrozar la jornada más clásica. Que pase de Sevilla esta tormenta, pedían los sevillanos al ángel del misterio de la oración en el huerto. El Jueves Santo repetía entonces el mismo patrón de 2007. Qué mal rato pasó el cortejo de Montesión durante la hora que la Junta se dio de tregua para decidir si se salía, pues acababan de caer chuzos de punta y el cielo aún se veía encapotado. Pero el mal trago duró poco. En la plaza de los carros, un tímido sol se abría a paso entre los nubarrones. Allí, el hermano mayor de Montesión, Rafael Buzón, dibujaba en su rostro una sonrisa. Salimos a la calle. Un atronador aplauso recibió a la cruz de guía de Montesión, que salía minutos antes de las seis de la tarde, una media hora después del horario previsto, y que obligó a recortar su recorrido para llegar a Trajano dejando a un lado correduría y la Alameda. Había que ganar tiempo. En pocos minutos, todos los nazarenos del primer paso estaban ya fuera, y comenzó la complicada labor de los costaleros para centrar el misterio en la puerta y sacar, sin pausa, más bien deprisa, un paso con los iris bien morados y un olivo enorme que pasó tocando el dintel. La izquierda, atrás. La derecha, la lanza. Bueno, se me la quiere muy corta, un poquito más la derecha, la lanza. Bueno, pararse ahí, los dos costeros por pareja a tierra, un poco a poco. Un poquito más el costero izquierdo. Venga de frente con él, no echarme lo más a tierra. Ahora venga de frente, más el costero izquierdo. Un poquito más el costero delantero. Va a tirar adelante de una olla mondiito, ahí o no. Gracias. 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 ¡Gracias! Cayeron cuatro gotas de lluvia que todo el mundo hizo como que no veía cuando a las siete menos cuarto, con viento frío amenazando, comenzaba a moverse el característico palio de la Virgen del Rosario, adornado con rosas color champán, con el soniquete de sus rosarios pegando en los varales, el palio bordado en oro y el típico recogido del manto en la cintura. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias!